Todo el mundo vio lo que pasó ayer en Argentina, que fue una catástrofe. ¿Qué te pareció eso? No, realmente me pareció tristísimo, lamentable, porque realmente el fútbol lo tenemos cada vez más incorporado del ser humano, cada vez por lo menos en esta zona, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Y que no sea usado como vehículo para otra cosa, tiene que ser usado para que sea un aspecto de la sociedad, pero que sea constructivo, no que pasen estas cosas que digas, se suspende por mala conducta, se suspende por lo que pasa. Me pareció horrible, realmente. Y es preocupante, porque además, esa es otra de las cosas que también papá decía, hoy como que al ciudadano le importa más de pronto cómo le va su cuadro en la tabla que cómo va la economía del país, si el PBI es tanto, si la deuda externa es tanto. Al uruguayo le importa mucho más el fútbol, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar de que sea un vehículo, que sea un escenario donde se gesten buenos hábitos, donde no cerrarles las puertas a lo que sea la violencia, cerrarles las puertas, no, que sea la justicia a buenos hábitos. Estamos lejos, todo lo lejos que quisiéramos nosotros en Uruguay de esas nuestras violencias. No, al contrario, ¿viste? Que cada vez surgen más episodios y no solo en la cancha, sino yendo al partido de, o pasando la frontera de, surgieron tal cosa, tal otra, como que ni siquiera ya no solo dentro del estadio, sino también en el acceso, o en la previa o en la post, entonces, digamos, es en la sociedad misma que se va ramificando. Eso es lo que tenemos que ser responsables y tratar de que no pase. Entonces, pero el trabajo es de responsabilidad a la sociedad, hay que empezar a menor escala. La menor escala, ¿cuál es? O a la escala menor que es dentro de cada familia, cada madre, cada padre, ya de los niños a los chicos, no cuando ya tienen 18, 20 o 15 o 14. Bien chicos, donde me parece siempre eso, que la sociedad se empieza a gestar en la familia. Siempre pongo ese énfasis.